Os vais porque has estado en Sydney. Sí, vengo de allí, sí. Cuando llegas allí a la Opera House de Sydney, a Australia, ¿cómo es? ¿Ven el flamenco y qué tal? Pues es una cosa bestial. Os sentiríais de verdad súper orgullosos, por lo menos nosotros venimos súper orgullosos de lo nuestro porque hemos cerrado el Festival de Música y Danza del Opera House y lo hemos cerrado con tres funciones. Mira, aquí, mira. Cualquier cosa que digas sale detrás. Ni un cantura en el público, increíble. No, pero ha sido maravilloso porque la respuesta del público con algo tan nuestro como el flamenco, que no, ¿sabes? Ha sido una cosa bestial. Y venimos súper emocionados porque la gira de Alma, toda la parte internacional, antes hemos hecho temporada también en París y ha sido bestial. Y ahora nos toca también Miami, Nueva York, Washington, Budapest, que además ya está lleno. Budapest está lleno. No piquéis entradas para Budapest. Gracias. Gracias.